Música 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 Hace rato me acercó como un individuo Música no se crean un fan, amigo mío también, que me dice por tu culpa, Tony, dice mi esposa que por tu culpa nos casamos le dije ¿qué va a quedar? ¿ya te casaste, Juan? ¿la gente casaba? no, no te creas y luego me dice, pero es que yo le dedicaba mucho a esta canción y dije, pero es que esa canción de veces es una de mis favoritas la entendí que no necesitan introducciones, chingada en las piernas seguramente, ¿no? uhm, saludos para Mirella dice para Mirella, sí, estamos aquí Dime si estoy un contor antes ya no amado Amén. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme ilusionado de tu amor. Y no se pierda el viento, al estar y un fuerte río, al pensar en la estrella de tu corazón. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme ilusionado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme ilusionado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado, para verme enamorado de tu amor. Pide si soy un tonto para verme enamorado.